Bueno, pues mira el plan que tengo hoy. Hoy un moñito, mantita, sofá y tranquilidad. Ni me he maquillado ni nada. Estoy súper tranqui, tranqui con el pecho. Esto es lo que se ve en casa. Dibujito. Lentito ya yo. Aquí se encuentra mi chico inflando la rueda de la bicicleta de Bruno. Yo quiero ir de paseo. Yo quiero ir de paseo. Papá, yo... Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. necesitaba un día para mí, para relajarme, para depilarme, para relajarme, para mimarme un poquito. Hoy me he levantado tarde, bueno me he levantado todo esta tarde en casa y hoy me estoy tomando el sábado súper tranquilo, estoy un poco tristoncilla porque creo que me he cargado el disco duro externo. El disco duro externo tenía un montón de cosas, fotos, vídeos de un montón de tiempo. Y fui a hacer una copia de seguridad al Mac y como es tan delicado el Mac, pues no sé lo que he hecho, que el disco duro no tiene nada dentro. Tengo un mal rato y un mal cuerpo, con lo bien que iba el día. Así que nada, luna iré a un centro de gente de informática y a ver si me puede recuperar una copia del disco, recuperar la información o algo, porque si no, vaya, vaya. Bueno me voy a echar en el pelito este aceite, ¿vale? Un aceite capilar elixir. Yo me he hecho muy poquita cantidad porque esto tiende a engrasar, ¿vale? Ahora froto en las manos, me lo pongo de la puntita, de de media a punta. Ahora después de las mechas me noto el pelo más seco, me lo lo doy un malo, mola dios. Tengo un mal rapto, un mal cuerpo. Bueno, pues lo que estaba contactando, hoy el día super tranquilita, de arreglar en casa y me he dedicado un tiempo para ducharme, para poner mi crema, para depilarme. Y ahora pues voy a echar un poco de agua, voy a maquillarme un poquito, ¿no? Para tener buena cara, pero poquita cosa. Pero que mala sombra, de verdad, de verdad. Bueno. Voy a poner este, que casi que no, no sé si maquillarme o no. Le voy a echar un poquito de cremita en las manos, que ya hablé de ella en productos comprados en un hall de mercadoras que a mí me gusta mucho, ¿vale? Creo que no me voy a maquillar, porque ya son, ¿qué hora es? Son las 6 menos 20, pero no sé si vamos a salir esta noche. Mañana sí saldremos con un amigo, ya mañana pues sí me maquillaré y demás, pero creo que hoy me va a secar el pelo y poco más. Hoy tengo el día raro. ¡Gracias! می noten. Buen día, un día de hoy. También estoy haciendo las planchitas, estoy viendo un video... Lo de tu... Esa es la de Campos Calvary. En primer lugar, voy a hacer un line. Me gusta. me siento mucho más sano me ha ido muy bien el corte pero noto mucho mucho más sano yo soy de la opinión que prefiero un pelo corto sano a un pelo largo estropeado y feo bueno, sigo con esto bueno, pues este es el resultado con la planchita me noto el pelo mucho más sano me he quitado todo el pelillo así muertecillo y me lo noto mucho mucho mejor el más gordito en la juntita esto me contenta con el corte bueno, pues me quiero quedar así, ¿vale? porque ya son las seis y algo ya no me apetece maquillarme ni nada bueno mira chicas, esta va a ser nuestra cena de hoy pizza de esta marca no me patrocina ni me paga ni nada pero bueno, está muy rica y es lo que vamos a cenar hoy esta es la proscuto funghi esta es la especial y esta es la mozzarella este es nuestro plan pisita y un poquito de de vinito rioja también del baratito esta es la de mozzarella con tomatitos cherry esta es la de prosciutto que lleva jamón y champiñón y esta lleva que no lo he dicho a ver esta lleva creo que lleva no sé lo que lleva vale chicos pero está muy rica esto verde no sé lo que es luego lo diré y esta lleva el choricito este el peroni este picante este es peperoni este salami esta es muy muy rica las tres vale son de masa finita muy rica ya me guillera la vamos a meter en el horno la vamos a meter y con tomatitos la vamos a meter la vamos a meter la vamos a meter y Gracias por ver el video Gracias por ver el video